Hola a todos, yo soy Marcos, esto es Knife Spain, bienvenidos un sábado más a un nuevo vídeo. Bueno chicos, fijaros lo que hoy os traigo, segunda vez que toco en el canal la marca italiana Viper. La primera vez fue cuando yo estaba empezando en este mundillo, ¿vale? Uno de los primeros vídeos, yo creo, recuerdo, ¿vale? Del canal fue un modelo de la marca Viper y la verdad es que me enamoró. Yo no conocía esta marca y quedé prendado de la belleza, de la elegancia, de los acabados de esta marca. Y es verdad que en Europa, todo lo fabricado, por así decirlo, en Italia, se dice que es algo diferente. Precisamente eso, que tiene una elegancia que en el resto de países de Europa que no tiene. Bien sea coches, o bien sea ropa, o bien sea, no sé, algún tipo de herramienta con ese toque especial italiano. Y estas Viper lo tienen. Entonces, bueno, quería traeros una segunda Viper para que vieseis pues esa elegancia que quizás en otras marcas europeas no tengan, ¿no? Así que nada, hoy aquí en Knife Spain vais a ver el modelo Drop de la marca italiana Viper. Pequeña, pero matona. Pero como siempre, antes que nada, vamos con la intro. Bueno, pues ya la tenemos aquí y como estáis viendo, viene en esta caja tan característica de la marca Viper. Esta cajita plateada que ya le da un toque de elegancia, ¿no? Vamos a abrirla, chicos. Recuerdo que venía en bolsa de plástico, siempre vienen en bolsa de plástico. Y además, como vais a ver ahora, viene acompañada de una funda, ¿vale? Una funda de piel muy fina y muy chula. Fijaros ahí, ¿vale? Perfecta para meter esta Viper Drop. Diréis, bueno, pues es muy pequeña. Bueno, ya la habéis visto un poquito, ¿no? Es muy pequeña, es una pasada. Podéis llevarla en el bolsillo, podéis llevarla dentro de esta funda. Y me parece un punto bastante a favor y un punto bastante bueno que podamos meter nuestra Drop en una fundita sin que se le raye y sin que le pase nada. No obstante, chicos, vais a ver ahora que esta Drop es bastante dura por el material de sus cachas, chicos. Aquí la tenéis. O sea, me parece una auténtica pasada. El tamaño es brutal y vamos a ver ahora qué esconde esta Drop que tanto me ha gustado. Vamos a poner esto por aquí, chicos. Y vamos a irnos con ella. O sea, fijaros que para mí esto es una obra maestra de bolsillo. Fijaros que es una navaja muy delgada, ligera, sin ningún tipo de esquina afilada. Fijaros que todo es redondeado, absolutamente todo. Y, bueno, si es verdad que el sistema de apertura aquí puede sobresalir un poquito por encima, pero ya os digo que el resto es una pasada. O sea, es una cuchilla, o es una navaja, mejor dicho, que puede pasar desapercibida en el día a día perfectamente. De hecho, coge perfectamente en el bolsillo pequeño del vaquero. Antes de pasar a verla, quiero compararla con una Victorinox de 91 milímetros. Y, como no, quiero compararla con una que también tenga esas mismas cachas. Bueno, unas cachas de cuerno, ¿vale? En este caso, esto es cuerno de carnero. Estas cachas, que luego veremos más en profundidad. Y esta es una Victorinox de 91 milímetros. Una Hutzman en cachas de búfalo. Fijaros, chicos, el tamaño. Vamos a ponerlo así para que lo veáis lo pequeñita que es esta Drop. Es una pasada, os lo aseguro. La he probado un par de días en el bolsillo pequeño y es una pasada porque no la sentimos, ¿vale? Y sobre todo lo más importante de esto es precisamente eso, ¿no? Los acabados, el diseño, que la sacas en un sitio y no llama nada la atención porque parece una navajita de juguete. Bueno, a mí me ha flipado muchísimo. Y como siempre os digo, lo que a mí me gusta y me flipa, aquí lo tenéis en el canal, ¿vale, chicos? Bueno, vamos a comenzar con su sistema de apertura, que es un sistema de apertura One Hand. Es verdad que a mí no me ha llamado mucho la atención porque hay que abrirla. Quizás resulte un poquito incómoda. Supongo que será hasta que uno pille práctica, ¿vale? Pero sería algo como así, ¿vale? Hay que hacer así y hay que abrirla en dos pasos. Al menos es como yo la sé abrir, ¿no? Fijaros qué tamaño, fijaros qué forma con esta hoja de tipo Drop Point, que ya sabéis que me vuelve loco. Mi tipo de hoja favorita es el estilo Drop Point, ¿vale? Como estáis viendo, repito, es de estilo Drop Point con una hoja satinada, ¿vale? El acero en el que está fabricado es el Sandvik 12C27. Es un acero muy conocido y muy usado en el mundo de la cuchillería, ¿vale? Este acero, a mi modo de entender, es un acero bastante polivalente, con una composición bastante equilibrada, y por eso tiene unas muy buenas características, creo que prácticamente en todos los ámbitos. Tanto en afilado, como en resistencia al desgaste, como en dureza y como en resistencia a la oxidación. Es verdad que no es un acero premium, pero bueno, es un acero bastante, bastante bueno para el día a día. Repito, acero Sandvik 12C27. En este caso, la dureza de este acero es, o está, mejor dicho, entre 55 y 57HRC. Bueno, fijaros, me gusta muchísimo el grabado que tiene en la hoja, Drop Viper, ¿vale? Made in Italy, y es que, o sea, no me digáis que no flipa muchísimo. Fijaros en la parte de atrás, donde viene escrito, puesto, grabado, llamadlo como queráis. Eso, Sandvik 12C27, y a mí me ha gustado muchísimo. Pasada, si no, me trolea la cámara, para el día a día. Fijaros. Vamos a fijarnos en el agarre, ¿vale? El agarre es espectacular. Aquí os quedaría el dedo índice, ¿vale? Y aquí arriba tendríamos esta especie de cremallera, me trolea la cámara, para poner el pulgar. Fijaros qué maravilla. Hablamos de una navajita para uso cotidiano, para un uso diario. Y obviamente para ocasiones en las que quizás llevan una navaja más grande, pues sea un poco, no sé, no sea muy adecuado, ¿no? Hablamos de tener siempre una navaja perfectamente afilada. Me mola muchísimo, repito, el tipo de hoja drop point. Y fijaros cómo queda en la mano. O sea, con esto podemos cortar, yo creo que absolutamente todo. Vamos a fijarnos en el bloqueo, ¿vale? Es un liner lock, ¿vale? Que también desbloquearemos a una sola mano. Hacemos así con el pulgar y con el dedo índice la iríamos cerrando poquito a poquito. Y ya tendríamos en nuestra mano cerrada esta viper drop. Vamos a volver a abrirla otra vez porque quiero que veáis el proceso, ¿vale? Es verdad que no es el proceso más rápido que hemos visto. No, no. Pero es verdad que yo creo que es hasta que uno nos acostumbremos. Y sería con el pulgar de esta manera y la abriríamos como en dos pasos, ¿vale? Ahí estaría abierto. Lo bueno y lo importante es que se puede abrir, como estáis viendo, a una sola mano. Vamos a volver a cerrarla otra vez. Bueno, no la cierro porque me parece una belleza abierta. Vamos a fijarnos en sus cachas. Fijaros, chicos, también en los pasadores o en el eje, ¿no? Cómo viene decorado de manera espectacular. A mí me ha gustado muchísimo. O sea, bueno, es que repito, si está aquí es porque me ha enamorado esta navaja. Fijaros, acero inoxidable. Bueno, impresionante. Vamos a fijarnos en sus cachas que son, o están fabricadas, mejor dicho, en cuerno de carnero. Me parecen súper bellas. De hecho, ya sabéis que el cuerno, al igual que la madera y que algunos otros materiales, pues varían de uno a otro por el tipo del veteado, ¿vale? Y resulta que mi navaja, esta navaja no va a ser igual a la que vosotros compréis. Entonces, me parece que el cuerno es un material ideal para tener una navaja súper, súper personalizada. Deciros también que estas Drop se fabrican, las cachas, en otro tipo de materiales. En olivo, en otro tipo de maderas finas, quiero recordar. Sobre todo en materiales naturales y resinas. Y además, este modelo también existe en Damasco. Ojo, así que para la persona o el coleccionista que quiera tener esta belleza en acero de Damasco, o sea, bueno, que sepa que la puede tener y va a fliparse, pero muchísimo, vamos. Y ahora sí, vamos como siempre, chicos, a ver sus especificaciones técnicas. Y es que, como estáis viendo, abierta es una pasada y ocupa muy, muy poco. De hecho, vamos otra vez a compararla con una Victorinox de 91 milímetros. Y es que abierta es poco más que esa Victorinox. De hecho, ahora os voy a dar, como siempre, las medidas. Comenzamos, como siempre, por su peso. Y es que es una navaja muy ligera. Pesa solamente 60 gramos. Su longitud total es de 123 milímetros con una longitud de hoja de 49. Su longitud cerrada es de 74 milímetros con un grosor de hoja de 3 milímetros. Pues bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que si queréis haceros con esta Viper Drop, podéis hacerlo a través de la web del colaborador del canal Cuchillería, Gómez de Pamplona. Me gustaría que me dejases en los comentarios qué os ha parecido esta navajita, si os la compraríais, si no, por qué sí, por qué no. Y de verdad, invitaros al menos a que le echéis un ojo, porque es una pasada. O sea, es que el llevarla en el bolsillo, el sacarla en cualquier ocasión, sin que llame la atención, me parece brutal, ¿vale? Me gusta muchísimo también, como antes os dije, el tema de la fundita. Para llevarla aún más protegida, aunque repito, al estar fabricada en cachas de cuerno, pues, hombre, es mucho más resistente que si fuese en madera. Fijaros lo bien que queda. Esto se va al bolsillito, ni nos enteramos que la llevamos. Y vuelvo a repetir que por ponerle un pero, ¿vale? El sistema de apertura quizás, bueno, no sea el más rápido, el más cómodo, pero yo creo que es acostumbrarse. El primer día se me escurría como en la mano y ahora ya veis que la abro perfectamente, ¿vale? En dos movimientos, pero no deja de ser una one hand. Así que nada más, chicos. Vuelvo a repetir, si os ha gustado el vídeo, no olvidéis dejarme un like, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo, donde si no aquí, en Knife Spain. ¡Qué maravilla, qué elegancia! Estos istalianos sí que, vamos, saben hacer cosas muy, muy chulas. Así que nada más. Hasta el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!